¡Té! ¡Si eres un respeto al acabo de la cruz! ¡ próprio clare está! ¡Peaceos delban! ¡Pesteos están five?! ¡Oye! ¡Look at the mirror! Let's move the bed here so that we're all together. No, we'll... Should we move the bed here? Go to your room. We're going to our room. I need my stove. It's a big room, right? What? We just filmed the video. Turn off the door. Turn off the door. Pam, ¿cómo vamos a reunirnos? ¿Quién? No, no. Yeah. They're next to ours. Because I requested to be together. It's so good. 611. Oh, good. I'm going to take a look at the cafe. It's a good one. It's a good one. Let's go. Let's go. Come with me. I don't know. It's really easy. Gem. What did you take? I don't know. ¿Sabes lo mejor? Bananamilk ¿Dónde está el bananamilk? Chica 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 Gracias, PAM. Gracias, PAM. ¡Gracias, PAM! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Hasta hasta! ¡Vamos! ¡Hai! ¡Gracias! ¡Can I try the one? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? less esto es el choclo lo que supongo ya es el magician esa es la flavor del chip es muy pesada oscuro que te hasанный try e la boca me llamo la boca me llamo desculpe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? Ok, guys. Naked Threats. Oh, síguese. ¿Vale? 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 Intest . ¿Vale? ¿Vale? 609. 609. 609. 607. 607. 607. 607. 6-7 6-7 6-7 ¿Puede esto? ¿Puede esto? ¡Mama, puede esto! ¿Puede esto? ¿Puede esto? ¿Puede esto? No, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Babs! ¡Babs! ¡Wipes! ¡Dónde me traigo! ¿Quién tiene wipes? ¡No tenemos wipes! ¡Hoy! ¿Como mi casco no es lasing? ¡HELP! ¡Huy! ¡Huy! vamos a ir para la casa Chloé-lo vamos a ir para casa ¡BAL! ¡BAL! ¡CLOE! ¡BAL! ¡COME HERE! ¡MACHE! ¡MACHE! ¡ Descobrido! No hay agua ¿Quieres agua? MACHE, ¿QUIER? ¡MACHE! Na jakimamos el pasado! No! ¿Estás sin el doctor? ¿No te ayudas? ¿Quieres que te ayudas? No, no. No me ayudas. ¿No? ¿Cómo quieres que te ayudas? Oh my God. No me hagas. ¡No me hagas! ¡No me hagas! Pero no eres capaz de ganar, pero no puedes ganar. Esa es como un suko. Esa es como un monstruo. ¡Sang! 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 No, 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 no. ¿Y por qué? No, 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 no. ¿Tú, suavem? ¿Puede? Rey, ¿puede un poco de café, por favor? Ok, 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 ok. ¿Tátlo no has oído? ¿Por qué no les las dos? ¿Por qué no les las las dos? ¿Qué es lo que me hacía? ¿Cómo se hacía lo que me hacía? Sí, es lo que me hacía lo que me hacía. ¿Por qué me hacía lo que? ¡No, no! ¿Qué hacía antes? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¡Se hacía en la cama! ¿Qué pasó? ¡No que me hea más. ¡Es en la cama! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Y es? ¿Serás aunque yo quicil? ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.